ICBI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. En la ciudad de Río Bamba, en Ecuador. Y bueno, quiero hacer un vídeo cortito, una cápsula, de una pregunta que me han hecho en estos días a razón del otro vídeo anterior que hice sobre la advertencia de un punto de acupuntura que estaba en el 17 RMI, 15 RMI, que en algunas personas podían tener algún problema por su morfología. Os recomiendo que veáis ese vídeo. Bueno, pues en ese vídeo hubo una persona que me dijo o me sugirió que sí podía hacer un vídeo sobre la acupuntura, los puntos peligrosos en el embarazo. Bueno, el embarazo hay que tener ciertos cuidados a la hora de utilizar ciertos puntos por la anatomía y también porque de alguna manera hay algunos puntos que pueden inducir al parto. Entonces, yo lo que he hecho ha sido utilizar el sumario del uctorate y ahí se indica que el embarazo no supone una contraindicación absoluta para la realización de la acupuntura. Y de hecho, son muchos los problemas que se pueden beneficiar de la propia práctica de la acupuntura. Sin embargo, de acuerdo también con la teoría tradicional, hay algunos puntos que podrían inducir al pacto. Es por ello que por lo general podemos decir que puntos contraindicados. Vamos a ver. No deberíamos utilizar del tercer mes del embarazo para arriba ningún punto que estuviera de ombligo hacia arriba y mucho menos de ombligo hacia abajo. En los tres primeros meses del embarazo sí que se podrían utilizar los puntos que están de ombligo hacia arriba, pero nunca de ombligo hacia abajo, me refiero hacia la altura del útero. Bueno, ¿qué puntos estarían contraindicados? El 4 de intestino grueso es un punto que estaría contraindicado, el 6 de bazo, el 60 de vejiga, el 67 de vejiga, el 21 vesícula biliar, el 3 de hígado y luego los que se encontrarían más o menos en la zona de los agujeros sacros. En este caso tendríamos el 31 de vesícula, el 32 de vejiga, el 33 de vejiga y el 34 de vejiga. Bueno, estos puntos serían los que de alguna manera podríamos tener cuidado a la hora de utilizar agujas para la mujer embarazada. Recuerden, en los tres primeros meses estarían prohibidos de ombligo hasta la zona del bajo vientre. De tres meses para arriba estaría prohibido también de ombligo hacia el pecho, es decir, hacia la mitad del abdomen, donde tendremos todo el desarrollo de la barriga de la mujer gestante. Así que, bueno, espero que este vídeo les haya gustado, les haya servido y de alguna manera les haya aportado conocimiento que puedan luego tener. ICBI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas